Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Momentos de desesperación fueron los que se vivieron en la comunidad La Pintada. Vi con mucha gente que estaba queriendo resaltar a su familia, pero no se fue. En esta comunidad viven alrededor de 400 personas y en el momento del derrumbe, la mayoría se encontraba en una fiesta en el centro social del lugar. Gracias a eso, muchas personas se salvaron de morir. Hasta el momento, hay 68 personas desaparecidas. Y desgraciadamente quedamos en la calle nosotros, no tenemos casa, perdimos la familia. Unas 300 personas fueron trasladadas al aeropuerto de Acapulco, pero otras más prefirieron quedarse en el pueblo a pesar del riesgo de que pueda ocurrir otro accidente en la zona. Desgraciadamente, pues le digo, no, pues no fue mal y todavía mucha gente así no quiere salir, que no se quiere salir porque no quieren dejar sus pertenencias. Decenas de rescatistas continúan con la búsqueda de sobrevivientes y decenas de cadáveres en el pueblo. Con información de Rolando Aguilar. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.